Es que la roca, la madrugada, todo el mundo, te debe a todo el mundo, estamos hasta en el culo, en el plato, se ha quedado arriba, no lo habíamos hecho en mi hija, así todo eso, pero acá ya sabemos que el gente del interior de todo el mundo podría ser un choco, pero el caipón por él, y dice yo, y a Cristian le saqué la, la polla, se llamaba la tinta, la tinta, le saqué la tinta, y todo el mundo dice, ¿qué vas a hacer, pobre po? voy a bajar mis deudas, y es esto, y es esto, pues, ¿qué le huevón? y la tinta, que lo queremos, carajo, carajo, creo que vivimos una paname santa, vive, todo se lo mochona, una pata de leche en tu sol, si tienes leche adentro, preso, ¿qué pasa?, qué pasa, qué pasa, qué pasa Gracias.